Las personas que viven con VIH necesitan tomar su tratamiento antiretroviral todos los días, en primer lugar para garantizar su salud e igualmente para impedir la transmisión del virus. Monocida se preocupa profundamente por la posibilidad de una interrupción grave en los servicios de prevención, los de pruebas y la entrega de tratamientos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El costo para la respuesta al VIH y para las personas sería muy alto. Es por eso que Monocida recomienda a todos los estados del mundo que garanticen el acceso a tratamiento antiretroviral para todas las personas que viven con VIH a través de la entrega de por lo menos 3 meses de tratamiento antiretroviral, una práctica conocida como MMD o dispensación de múltiples meses, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud desde el año 2016. Esto facilitaría la continuidad del tratamiento, reduciría la frecuencia de visitas a servicios de salud altamente congestionados y reduciría los riesgos de posible exposición al nuevo coronavirus. Para la implementación de las pautas para la prescripción, distribución y dispensación de medicamentos utilizando la modalidad de MMD, los sistemas de distribución y dispensación deben ser flexibles y adaptarse a los requerimientos de la población usuaria con el fin de mejorar la disponibilidad y el acceso a los antiretrovirales. Dentro de estas medidas, es importante explorar la entrega de antiretrovirales en farmacias o la entrega a domicilio. En esta última modalidad, las comunidades pueden tener un rol estratégico. Monocida recomienda enérgicamente garantizar que los servicios de VIH continúen estando disponibles para las personas que viven con VIH y para quienes están en riesgo de infección por VIH, incluyendo la disponibilidad de condones, de PEP, de PREP y pruebas de VIH, así como las pruebas diagnósticas para mujeres embarazadas. Los países deberán superar rápidamente los obstáculos locales para la adopción de la autoprueba del VIH, siguiendo también las recomendaciones de la OMS y elaborar rápidamente una estrategia para su aplicación y ampliación de cobertura. En Monocida no os preocupa que durante la pandemia del COVID-19, el estigma y la discriminación pongan en peligro los derechos humanos y afecten el acceso a los servicios para las personas que viven con el VIH, para las trabajadoras sexuales, para las personas transgénero, para las personas que usan droga, para los hombres homosexuales y otros que tienen sexo con hombres y para los privados de libertad. Desde Monocida instamos a los gobiernos a respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas tanto por COVID-19 como por el VIH y a desarrollar respuestas centradas en las personas y en las comunidades. Es posible implementar una respuesta efectiva a la pandemia de COVID-19, incluyendo las restricciones a la circulación de las personas y al mismo tiempo defender los derechos humanos de todos y de todas. La región de América Latina estaba encaminada a alcanzar las metas 90-90 para finales del 2020. La pandemia del COVID-19 puede significar un retroceso en los avances alcanzados. Corresponde a todos y todas el garantizar que esto no ocurra y continuar avanzando en la meta de alcanzar el fin del SIDA como problema de salud pública para el año 2030. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!